¡Gracias! Hemos perdido T. T controlado. Taco, operador solicita avión espía. Tomamos D. Tomamos D. Charlie asegurado. D controlado. ¡Gracias! Perdemos A. Perdemos T. Perdemos T. ¡Gracias! ¡Gracias! Perdemos D. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alto el fuego! ¡Aseguramos Bravo! Perdemos E. Perdemos E. Hemos perdido Delta. Avión espía hostil situado encima. D controlado. Hemos perdido E. Perdemos Charlie. Perdemos Alpha. Perdemos Bravo. Torreta centinela hostil activa. Hemos perdido C. Múltiples contactos con aviones espía enemigos. El enemigo ha tomado A. D asegurado. Tomamos Charlie. Perdemos Bravo. C controlado. Perdemos Crab. Hemos perdido B. ¡Vale! No te grito. No te grito. Gracias.